Gozar de una buena salud consiste en tener bienestar físico y mental, equilibrio y buena forma. De esto también depende nuestra alimentación, y cuidar de ella no significa comer mucho o poco, pero sí lo apropiado y lo que mejor beneficia a nuestro cuerpo. Hoy en día no tenemos noción de los alimentos que ingerimos, y a consecuencia de ello se puede llevar una mala alimentación, e incluso sin darnos cuenta. Por esta razón he querido hablar de este tema. Mi nombre es Agustín da Silva, de tercero de la ESO, y les quiero hablar sobre la alimentación. Antes que nada debemos saber qué es la alimentación, la nutrición y cómo se diferencian, ya que muchas personas suelen confundir estos dos conceptos. La alimentación la podemos definir a la parte externa del proceso nutritivo, que es cuando introducimos los diferentes alimentos que nos sirven de sustento. Mientras tanto, la nutrición es el proceso biológico en el que el organismo busca las sustancias procedentes de los alimentos, o mejor conocidos, como nutrientes, para transformarlos en energía y renovar y conservar las estructuras de nuestro organismo. Los alimentos se pueden clasificar según su función en nuestro organismo. Función energética Aportan energía para el mantenimiento del cuerpo. Se caracterizan por alimentos que están ricos en grasas o carbohidratos, como los azúcares o los cereales. Función estructural Aportan elementos formadores para el recambio y crecimiento de estructuras biológicas. Se caracterizan por alimentos ricos en proteínas, como por ejemplo la leche. Función reguladora Aportan los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo y están caracterizados por alimentos ricos en vitaminas y minerales. Una vez sabemos qué son los alimentos y sabemos calcificarlos según su función, ya podemos comenzar a hablar de la dieta. La dieta es la cantidad y el tipo de alimentos que una persona ingiere diariamente. Cada uno de nosotros debe seguir una dieta específica, ya que todos tenemos unas necesidades energéticas diferentes y por lo tanto, una dieta saludable y equilibrada es lo mejor. Pero, ¿qué es una dieta equilibrada? Una dieta equilibrada es aquella que es capaz de proporcionar la cantidad de nutrientes de cada tipo necesarios para asegurar el buen funcionamiento de nuestro organismo. Recuerda, llevar una dieta equilibrada y combinarla junto con ejercicio físico a diario nos ayudará a llevar una vida más saludable. Con esto me despido. Muchas gracias por asistir.